Si dices que nunca me has querido, que no hubo nada entre los dos, ¿por qué andas averiguando si estoy bebiendo en las cantinas o estoy sufriendo por tu querer? Quizás estés arrepentida de todo el daño que me causó tu amor, por eso te pido con franqueza que ya tu amor no me interesa, que olvides, que olvides mi cariño, que olvides, que olvides mi gran amor, que no me cuides la vida, que el cielico me hace daño, más daño me hizo tu amor. Quizás estés arrepentida de todo el daño que me causó tu amor, por eso te pido con franqueza que ya tu amor no me interesa, que olvides, que olvides mi cariño, que olvides, que olvides mi gran amor, que no me cuides la vida, que el cielico me hace daño, más daño me hizo tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!